Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otra historia de Octopack Traveler. Ahora os quería enseñar, bueno, a ver por donde empezamos. Vamos a hacer la segunda misión de Detreza y la segunda misión de Cyrus que está en el mismo punto. Vamos a empezar creo por la de Teresa. Y justo al lado de Cumbre Cantal tenemos el segundo santuario, ¿vale? Que hemos descubierto, que es el del príncipe de los ladrones y nos da el trabajo de ladrones, ¿vale? Yo lo he conseguido y lo he equipado. Así que bueno, vamos a entrar aquí con Teresa en Cumbre Cantal y vamos a hacer la misión, ¿vale? Así que vamos al lío. Con Teresa, ¿vale? Empezamos con Teresa. Eso es, tengo cosas que hacer aquí. Vale, Cyrus por ejemplo, no lo puedo porque no lo tengo equipado, ¿vale? Habría que equiparlo, que lo equipamos ahora después. Vamos a empezar el de Teresa, ¿vale? La historia hasta ahora es explorada por el misterioso cuaderno 3 a partir de viajes y los pasos del autor anónimo del cuaderno con la esperanza de ver el mundo y todos los secretos que oculta. Veamos dónde lo había dejado. Todo viaje es un vasto mar repleto de oportunidades, pero ninguna es tan valiosa como conocer a otra gente, compartir una conexión con alguien nuevo. Por lo breve que sea, es una sensación inolvidable. Es una oportunidad para aprender de los demás y de uno mismo. A la noche aquí en Cumbre Cantal. Se dice que hay oro en estas colinas y que muchos buscadores le han echado loco. Me pregunto, ¿qué me encontraré por aquí? Esto debe ser el Cumbre Cantal. Aunque no diría que está poco transitado. Eureka. Se ha encontrado algo. ¡Oro! ¡He encontrado oro! Esto es algo digno de encontrar a todo el mundo. El oro nunca viene solo. Seguro que hay más y será mío. No sé si yo lo encuentro antes. Parece que es cierto que hay oro en esas colinas. Algo me dice que este será un buen lugar para montar la tienda. Todos quietos. Es el señor Morlock. Me alegra vernos a todos trabajando con ansia. ¿Quién es el señor Morlock? Mire señor oro, de verdad, ¿cuánto cree que valdrá? Déjame ver esa hermosa pepita. Me encantaría comprártela. Me encantaría comprártela por una cantidad razonable. Atención, lo voy a repetir por última vez. La mina y todas las tierras circundantes son propiedad en exclusiva del estimado señor Morlock. Por tanto, todo lo que encontráis le pertenece. Vamos a tener que luchar contra estos dos hippies, seguro o algo de eso. Pero por suerte, señor Morlock es un hombre generoso. Le comprará el oro a quien lo encuentre. Así que, seguid cavando. Podríais llegar a ser inmensamente ricos. ¡Viva! Parece que ese Talmud lo diría esta mina como un puño de hierro. Supongo que no podré comersear con oro por aquí. Pero, aun así, mi sentido mercantil me dice que en este pueblo hay una gran oportunidad de negocio. Vale. ¿Qué es? ¿Para arriba o hablar aquí? No, hay una inspección en el pueblo. Vale, dicen que para afilar... Vale. Vamos a ver qué podemos comprar por aquí. ¡Uh! Da la curva. A veces envenena al enemigo. ¡Qué buena! ¡Buenísimo! Se lo voy a equipar a... ¡Qué buena! Vale. Ahí hay un cofre de oro. Vamos a cogerlo. No sé si le enviará a un personaje ahora mismo, la verdad. Hay otro cofre más adelante aquí. Hay muchos cofres por ahí. Semilla ruinosa. No. Lo mismo... No quiero comprar nada de eso. Vamos a ver en la armería. Vamos a ver qué podemos comprar. Madre mía, ¿cómo pega eso, loco? A ver, vamos a comprar... Que el ataque elemental... Sube, pero yo no quiero eso. Yo quiero... Yo quiero el ataque físico que suba, porque... Porque el elemental, la auxilia, la quiero para que cure. Vamos a comprar una lanza... No, es que no me sale rentable. No me sale muy rentable. Voy a comprar la lanza bandido. La voy a equipar ahora mismo con el Berich. Vamos a ver. Vale, compramos eso, por ejemplo. Equipamos los cuatro. Vale, vamos a comprar otras dos. Y vamos a intentar vender cosas. Bueno, vámonos en principio. Vamos a hablar aquí arriba. Vamos a ver el principio de la historia. Vamos a ver qué nos encontramos y vamos a avanzar. Bueno, es que en que aplicamos no encuentro nada de oro. Vamos a ver qué nos encontramos. Qué mala suerte no creerán. Que esta sería mi gran oportunidad. Sería idiota. Incluso pedí dinero prestado para venir aquí. No puedo volver a mirar a mi mujer la cara. ¿Qué es eso? Yo creo que primero le compré esas piedras. ¿En serio? ¿Qué piedras son? No sé para qué vale, pero... Vale. Siempre estoy a la caza de gangas. Vale. Mi inocencia me impide venderse a las señoritas. No son más que rocas. Insisto. Soy mercadería. Me dice que estas rocas son más de lo que parecen. En ese caso, todos para usted un millón de gracias. No sabemos qué ocurre ahí. ¿Será en plan para que se quitará ahí ahora o no? Ah, lo sabía. Debajo de ese movimiento exterior se ocultaba nada menos que una gema impresionante. Vaya, qué ojo tiene usted, esa jovencita. ¿Disculpe? Esas son las mismas piedras que compré. Eso es. Soy un mercader errante. Me llamo Ali. Yo soy Tressa. También soy un mercader errante. Nunca he visto una piedra con semejante brillo. Al principio parecen piedras normales y corrientes, pero no se me engaña tan fácilmente. No tiene ni idea de qué ha comprado, ¿verdad? ¿Debería? Son piedras celestiales. Son raras. Hay que saber dónde buscar para conseguirlas. Al principio parecen rocas de las más comunes, pero si le dan un par de golpes bien dados, consigues una gema espectacular. No tenía ni idea. Y aún así has comprado todas esas piedras. Está un poco verde, ¿no? Verde. En fin, sigue así. Nos vemos, Guisante. Guisante y él es un pequeño idiota. En fin, no tengo tiempo para eso. Debo vender estas piedras. Venid, venid todos. Ser los primeros en el acero con uno de los estos aceros más raros de todo el reino. No, es mejor que oro. Le daos con esto. La revolución de piedra celestial. Vaya. Mirad como brilla. Dejadme ver. Y bien, ¿a qué es una maravilla? Nunca había visto nada semejante. Es impresionante. Sí, pero el brillo de la piedra celestial no es nada en comparación con su rareza. Así que si queréis tener una, esta podría ser vuestra única oportunidad. Yo quiero una. Ay, yo también. Un placer hacer negocio con vosotros. Uff, esa piedra salvia prácticamente solas. Este lugar es ideal para hacer negocio. En fin, a abastecer la tienda. Voy a por este cofre. Vamos a ver qué hay por ahí. No se vende. Vamos al lío. Vamos a subir por aquí arriba. Vale, eh, mina de cumbrecantal. De cumbrecantal. No. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a... Vamos a ver aquí hay uno. Piedra del alma sombra que usa mucho el dedo. Cuidado a todos los enemigos. Acá está un precio despierto de la tienda. Vale. Siempre chilecaza con la gana. Muy bien. Vale. Por arriba. Vamos para arriba. Ahora tendremos que pelear, eh. Siempre chilecaza de gangas. Perfecto. Nos queda uno. Vamos a ver qué dice este. Por la guarda de los dioses. Intento picar esta roca. Pero no hace nada más dejar mi pico. Fíjense. Ah, y ojalá pudiera afilar este maldito chisme. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Abajo te dice cómo afilarlo. Pero necesito escrutar. Necesito escrutar. Vale. Se puede vender en tiendas. Se puede vender en tiendas. Siempre chilecaza de gangas. Con esto tengo suficiente. Y a la vuelta a la plaza. Vale. Pues vámonos. A la plaza. En cualquier momento viene el colega. Y nos toca pelear. Vamos a ver. Venid todos. Ser los primeros de ver esta rareza. Estos amigos míos son la única verdadera piedra acertada. Miren cómo brilla. Podrán por ser una de esas adorables gemas. A un precio muy inferior al suyo. Ese ha sido un jugador sucio. Montar una tienda justa al lado. Pero no me rendiré sin luchar. Desde luego son una maravilla. Pero ¿qué se diferencian estas piedras de la suya? No hay una piedra acertada a la oscura que en todo el mundo. Fíjese. Se puede ver a través de ella. No tiene ni una marcha ni una impureza. ¿Acaso no es una mirada... No es maravillosa, señorita? Casi tanto como sus ojos. Ay, hijo. Si me lo dices así... ¿En serio? ¿Es que no tiene vergüenza? ¿Tienes una hija? Muy buen señor. Esa muñeca es de recordar, ¿verdad? Un regalo hermoso para una joven hermosa, sin duda. Pues sí, la verdad. Es evidente que usted es el tipo de padre que solo quiere la mejor para sus hijos. ¿Pero en serio cree que esa muñeca será suficiente? La piedra acertada es pura, inocente y hermosa como el amor de una hija. Y que a la vez que vea su brillo, recordará al padre tan maravilloso que se os regaló. Hombre, no te tiene arte. Su luz lo conectará por muy lejos que esté usted en sus viajes. Querido padre, ¿no estás hoy? Querido padre, ¿cuándo volverás a casa? Sin duda, ¿es usted consciente de que esto sería el mejor regalo de su vida? ¿Puedo verla sonriendo? Sí. ¿Qué es algo tan agradable? ¿Me llevaré una? Ha sido un placer, mi buen señor. ¿Qué? Hacer que se no pueden dejar pasar esta pelotinada a hacerse con su propia piedra celestial. No la encontrarás en ningún otro lugar, no la decepcionarán. Deme una, por favor. ¿Otra para mí? Gracias. Nos ha partido el negocio. El negocio va viento empobado. Bueno, no todo le va bien. Has ganado este salto. Es imposible que un guisante como tú me gane. Lo admito, nunca había visto a nadie vender de esa manera. Cuestión de práctica. Si quieres sobrevivir a este mundo, tendrás que aprender a tirar de los giros emocionales. Siempre abre la cartera. Pero ser mercader implica mucho más que vender. Un buen mercader debe comprender lo que necesita el cliente y venderle lo mejor para él. Puede que no le venda lo que necesitan, pero le venda lo que quieren. Que tiene de malo adornarlo un poco. ¿Adornarlo? Las palabras son un mercader lo que da espada a un guerrero. No lo olvides. Inspeccionar el pueblo. Vamos a guardar de nuevo. 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 Ten, supongo que tendrás problemas económicos No lo quiero Pero si estás en mañana loca, cógelo No quiero la compasión de mi rival Tú misma Dime, ¿por qué has decidido dedicarte a esto? Mis padres son mercaderes, supongo que fue algo natural Y ahora pago por el mundo aprendiendo el oficio sobre la marcha No me digan, mi viejo también es mercader En el sur todo el mundo había hablado del mercader Maruf Hablaba muy bien, era capaz de vender arena en el desierto Pero nunca contó una mentira Con un par de palabras mi padre conseguía que cualquiera comprase lo que vendía Y que se fuese realmente satisfecho con su compra Era pura magia Su palabra tenía un poder increíble Lograr que la gente viese la belleza en las cosas que compraban Así que decidí seguir los pasos de mi viejo ¿Eradaste el negocio familiar? No, me fui de casa ¿Qué? Me olvidé el detalle Pero fue una sucesión de acontecimientos Mi historia es bastante similar, la verdad No me digas En fin, tengo mucho trabajo por delante Que tengas más suerte mañana Yo mismo te digo que ganan el mejor mercader Empieza la fiesta Vaya, vaya Pues parece que no te va mal Aunque tu negocio sea ilegal ¿Y tú quién eres? Cuidado con ese tonillo, chaval El señor Morlo es el dueño de este local Y de todo lo que hay en este pueblo Ejen, así, en efesto En efesto Me parece muy bien, pero... Porque dice que es ilegal Puede que pasar todo oro Pero esto No son más que rocas viejas Que polí un poco Para que brillasen Es decir, tan pomposa Te acabará metiendo en un lío Como propietario del lugar El señor Morlo tiene derecho A supervisar Todas las transacciones comerciales Que desee Y en este caso Eso incluye la venta de sus rosquillas De sus roquitas ¿En serio? En mi opinión Es un criterio Un tanto arbitrario Pero son numerosas Las cosas raras Que se ven por aquí Pero eso Ya lo sabe el señor Moro ¿Verdad? No es en vano Ese oro Varias veces más Que lo que le pagan a los mineros Creo que no es el momento El momento perfecto Se están lucrando A base de engañar A la gente honesta Y trabajadora Por mi amor Como mercader No puedo permitirlo Ahora empezamos la pelea No, o mal Muéstrales a la hormiga En el desierto Lo que ocurre Cuando alguien ensucia mi nombre Prepárate para ser aplastado Inténtalo a ver si puedes Soy más fuerte De lo que parece El domino Hasta las artes marciales En el sur Alía el ejército De un solo hombre Basta con oír mi nombre Para que todos los malhechores Se echen a temblar Me he matado a tanta gente Que me he perdido la cuenta Y con una mano Entonces será un privante No Ya lo he tirado para atrás Claro No Porque ahí entramos nosotros ahora El ejército de un solo hombre El arma de un mercader Con sus palabras No tenemos nada que hacer En el campo de batalla Perir el combate En cuanto se dejó de hablar Espero que hayas aprendido la canción Parece que tu mercancía No se está veniendo demasiado bien Tranquila Te la quitaré de encima Eso pidiera mi pretendencia Está claro Pero si tantas ganas tienes de tenerla Te dejaré ser mi amiguita velera Estaré en mi mansión Ven a verme si quieres Un trabajo de verdad Vamos a ir para allá Y le vamos a dar La del tigre No me lo puedo creer ¿Cómo se aprovechanse de la gente Para llenarse el bolsillo? Eso es horrible Ali Puede que no esté de acuerdo Con algunas cosas Pero sí estoy de acuerdo Con lo que dijo A Morlock Aunque podría haber sido Un poco más diplomático Tengo que salvarlo Morlock dijo Que estaría en su mansión Y de hacerle una visita Piedad central Por tres Has obtenido 1500 ¿Vale? Es una mera historia Vamos a intentar comprar La fórmula de Gendy ¿Para qué? Vamos a intentar Guiar ¿Vale? Vamos a intentar Comprar de nuevo Hacha pesada El hacha pesada Lo mismo Vamos a intentar Lo equipar Vamos a ver Si seduciéndolo Le queda Invocable todavía Ocho veces Es poco Vamos a ver Equipo Vale Hacha pesada Equipada Necesitamos llevar Alguien para la batalla Por si acaso Vale Ahí hay un cofre Ahí hay algo Que está cerrado Vale Vamos a ir A la charla del viaje ¿Cuál más os podéis caer? No puedo soportar esto Cállate tres Vas a parar por esto ¿Me oyes? No intentes detenerme No lo haré Pero al menos Deja que te ayude Dos son mejor que uno ¿No? Lo cierto Es que yo también Estaba enfadado Pues gracias a ti Aprendí a controlar Mi propio temperamento Anda bueno En el fondo Conozco esa sensación Gracias Sir Olberich No hay nada que agradecer Somos compañeros En este viaje ¿Sí verdad? Pues vamos a darle No Primero Vamos a ver Cómo está el equipo De curaciones y tal No está mal Vamos a utilizar un curar y días Vale Vamos a guardar Y bueno Vamos a pelear Porque al fin y al cabo Creo que Lo que hay que hacer es Pelear Sin más Vale Nos vamos por aquí Ahora si el señor moro Está ahí delante Al otro lado del puente Vamos a comprar No podemos comprar A ver si podemos comprar Un anillo protector Vamos a equiparlo Vamos a intentar hacer que se venga con nosotros Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo otra vez Vale Bueno Espero que haya un lugar De guardado cerca Vale Camino de la casa De morloc Vale Aquí hay un punto De guardado Voy a ver por aquí Si hubiera algo No Bueno Volvamos a A mal leo Vale Vale Ahora mismo tenemos un nivel bastante potente como para como para ir a muerte, sin tener que parar a curarme ni nada, todavía. Estoy listo. Muy bueno. Vale, por lo menos. Vamos a ver si nos vamos quitando a gente del medio. Vale, vamos ahora a por lo de atrás. Otro menos, y ahora no trinta mañana ese, y listo. Vale, un par de ataques más, y listo. Vale, lo bueno que tiene es que el pH desube cuando ataca, ¿vale? Así que perfecto. No creo que nos dé mucho la vara este combate de ahora del boss. Espero que no. A ver. Vale, por aquí abajo. Puede que haya, efectivamente, el cofre. Vale. Una agua curativa, y ahora tenemos que ir por arriba, ¿vale? Que también hay otro cofre cerca. Todavía no han envenenado con la vara nueva, no hemos envenenado todavía a nadie. Bueno, vamos a tirar algo de pH, vamos a tirar algo de oscuridad. Vale, eso roto. Vamos a tirar ahora una oda. Vale, nos quedan ya estos dos. Vamos a atacar al Dajib y lo matamos ya, y ahora nos centramos ya en el huevo ese. Vale, huevo ahí. Perfecto, ya, antes de que ataque a la próxima vez, está muerto. Vale, subidita de nivel. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal las habilidades. Vale, esto no lo voy a comprar porque no lo necesito, ¿vale? Entonces nos vamos a ir para arriba. Vamos a ir por arriba, pero por aquí abajo que hay un cofre. Me ha parecido verlo antes, aquí arriba. Vale, y ahora seguimos hacia la mansión. Vamos a utilizar magia. Aunque no sean débiles, pero nos viene bien. Vale, eso está listo. Vale, eso está listo. Vale, eso está listo. Vale. Vale, ruptura. Vamos a ver si ahora con la oda nocturna lo acabamos. No. No, no. Vale. Vale, ahora sí, tiraron a centrarme los dos huevos. Vamos a tirar la habilidad nueva de Pringouse. con la oda nocturna. Vale. 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 Y a dos o dodo, vale. Aunque sea de solo uno. Vale. Y ahora, por ejemplo, voy a tirar un hialo. No, no voy a tirar nada, voy a seguir con los ataques y ya está. No voy a gastar el ph por si lo necesitamos ahora. He comprado una daga que supuestamente tiene probabilidad de hacer daño de veneno. Pero he atacado 20 veces y todavía no le ha hecho veneno a nadie. A ver si es que he comprado una mierda. Ir a la derecha parece que había otro camino. Vamos a... uff, ya. Esta pelea ha sido un poco más complicada porque el colega ese se nos pone ya feo la cosa. Vamos a ir utilizando... aunque sea habilidades. Vamos a ir utilizando habilidades. Estoy listo. Vale. Vamos a atacar a la de arriba a ver si lo matamos ya. Me queda poco. Vale. No muere. Ahora sí. Vale. Vamos por el otro. Vamos a utilizar de nuevo... No. Es que no quiero. Vale. No vamos a gastar ph porque vamos a entrar ya dentro de poco en la misión. Así que no vamos a gastar ph. Así que no vamos a gastar ph. Así que no vamos a gastar ph. Vamos a ponerla arriba. Y ya estáis listo. ¡Vale! Sí. Esto me Ugh. Bueno, pues vamos a entrar en el trabajo. ¡SUSUIsste! Estoy listo. ¡Vale! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No debilita, tenemos que debilitarlo ya. No, tenemos que subir ahora, vamos a tirar ahora un cura. Ahora tiramos cura, vale. Vale, un cura de herida normal. La batalla está perfecta. Estoy listo. Vamos a ver cuánto le queda de vida, porque este enemigo en concreto se hace de robar. Tiene muchísima vida. Muy duro, muy duro. Buenísimo. Bueno, ataca de nuevo. Vamos a tirar el viento, venga. Solucionado. Vamos a subir un poquito de nivel. Vale, vamos por la derecha, que parece que había algo, como os he dicho. Hay un cofre. Vamos a entrar en la mansión. Y preparados porque tiene pinta de que se viene pelea, ¿vale? Tiene pinta de que se viene pelea. Vamos para adentro. Otra vez el bicho ese. Otra vez el bicho ese, ¿no? Vale, vamos a ir tirando un poco de pH. Mi turno ahora. Estoy listo. Vamos a tirar Oda Nocturna, que aunque sea algo de daño le va haciendo. No seré derrotada. Venga, otra vez la Oda. Venga, otra vez la Oda. Vale, rompemos a ese. Por ejemplo, tiramos aquí este para romperlo. Y ahora vamos a tirar bastante magia. Vamos a tirar también la habilidad esta para poder curar con Ophilia. Las habilidades de Ophilia ahora afectarán a todos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos tirar ahora primero un hielo. Que le daña a todos. Ahora después curamos, ¿vale? Vale, ahora curamos y eliminamos ya a los enemigos, ¿vale? Vale. Utilizamos primeros auxilios, que tiene cuatro. Y curar el doble, ¿vale? Pero como supuestamente es para curar solo a uno. Vamos a ver. El de atrás no quiere morir. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Tiene ruptura. Vamos a ver si somos capaces de matarlo antes de que... Antes de que llegara su turno. No. No, no. No, no. Uff. No, ya se le ha pasado, ya se le ha pasado, ¿vale? No, ya se le ha pasado la habilidad de tirarla a todos. Vale, tenemos un turno completo para nosotros. Vamos. Bueno, ahora sí. Entramos ya en la mansión. Vamos a ver. Casa de Morlock. Ahora vienen curvas. Ahora vienen curvas. Vale, vamos a ir cogiendo todo lo que podamos encontrar por aquí. Ah, vale, que aquí dentro también hay enemigos. Vale, que dentro tiene enemigos. Como perros, por ejemplo. Vale, pues vamos a probar. A ver si, por ejemplo, son débiles a una espada. Vale, a las espadas no. A las espadas no. Vamos a probar si a las dagas lo fueran. Tampoco. A las hachas. Vale, a las hachas sí. Perfecto. A las hachas. Y vamos a ver, por casualidad, a los arcos. Esto de aquí atrás, vale, tiene pinta también. Vale, tenemos que ver los perros. A ver a que mal son débiles. Vamos a probar lauda nocturna. No. Voy a probar, por ejemplo, lanzas. Tampoco. No, no. Vale, pues lo tenemos complicado, ¿eh? Había un personaje antes que nos hacía esa labor de analizar y nos decía a que era débil. Vale, también a las flechas. Vale. Por lo menos lo tenemos controlado. No. 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 Naitoad, traiga tu cadera. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar el impulso mejor para matar al perro. Vale, perro fuera Vale, tenemos ahora a esos dos solos Vamos a curarnos Vamos a utilizar un cura más Vale, todos casi al tope Aunque tiraría otro más Lo voy a tirar ahora Vale, uno menos A ver si no muere Voy a utilizar de nuevo Un cura de heridas Ahora sí, están todos al máximo Casi Y ahora ya lo matamos, vale Hace mucho daño, tío Vale, perfecto El road sube de nivel Ahí no hay nada Por aquí Qué bueno ¿Cómo se vuelve por ahí entonces? Joder, la mansión es... Vale No, atrás creo que es débil al fuego Vamos a ir entre comillas Lo seguro Vamos a probar El fuego Vamos a probar el fuego Pero cuando Pink Rose Vale, perfecto Los de atrás son débiles a A la espada, vale Y vamos a probar A la lacha A la lacha también Vale, pues ahora mismo Bastante bien controlado Eso Vale, la lanza no Voy a probar Voy a probar el bastón No, tienen que ser al fuego Al hielo Vamos a probar Vamos a gastar pH Es que no quiero gastar pH La verdad No deberíamos de gastar pH Lo sabía Vale, ya que con los que tenemos por aquí y podemos ya eliminarlos y no mueren vale, ahora si le queda solo uno, este está listo vale, vamos a seguir avanzando por la mansión Teresa sube de nivel vale, granada vamos a ver si por aquí hay algo, no hay nada vamos a subir, aquí tiene pinta de que hubiera algo vamos a guardar tranquilamente, vamos a mirar arriba atrás hay que mirar por arriba, vale, hay que mirar por arriba vale, ya tenemos ahí también personajes vamos a probar a la espada no, a la lanza quizás o al hacha tampoco vale, a la lanza sí bueno, los guardias no tienen mayor preocupación vale, ese está roto, vamos a ver si podemos romper vale, ese está roto, vamos a ver si podemos romper atacamos al de arriba, a ver si muere ya no muere vale, ahora sí, tenemos un turno completo para atacar al de abajo no muere no muere porque pueden tener a lo mejor 3000 de vida quizás por ahí vale, nos sirve para subir de nivel vale, vamos a subir aquí hay un cofre piedra consciente vamos a ver si por aquí otras hubiera más cosas miramos esta miramos esta y ya piedra de arma de viento y ya nos vamos, vale ya vamos directamente a la muerte me está atacando muchísimo a pie, no sé por qué no sé por qué vale, lo delante no al fuego solo lo delante solo al fuego vamos a probar con este, por ejemplo vamos a probar con este, por ejemplo vale, uno muerto vale, uno muerto nos quita mucho daño el viento, eh nos quita mucho daño vale, vamos a hacer ruptura ahí ahora después no, era uno más al lado vale ahora tenemos que usar cura, eh vale, uno muerto necesito ahora cura vale 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 bueno ahora mismo se utiliza con este personaje con el Beric y vamos a hacer piñón con éste vale débil y muerto, perfecto pues ahora ya si vamos de cabeza a ver si el beris sube el nivel 30 si peleamos una vez más una peleita más antes del guardado no estaría nada mal vamos a ver si viene vale es un buen día, nos vamos a volver haré mi mejor estoy listo vamos a... a la daga, perfecto vamos por la lanza, el lanza también vale, lo matamos muere, ahora nos centramos con los de atrás todos los daños físicos hacen ruptura así que menos daga, ¿no? menos daga utilizamos la nocturna vale, perfecto estoy listo el último ataque y ahora si nos vamos al monstruo final guardamos subida de alberich vamos a... vamos a... a comprobar que todo esté bien vale, vamos a... a verificar que todos los equipos estén optimizados vale, vamos a... vamos a... vamos a curar vale, vamos a utilizar un... curar heridas y vamos a utilizar un primer auxilio guardamos y ahora viene la parte fea ah, no, todavía no hay pelea ¿cuándo hay pelea, tío? una numerada refrescante pensaba que ya venía la pelea bueno, pues nada, vamos a seguir peleando sin más vale, a la daga también vale, a la daga también muerto, y ahora vamos con los perros vale, no mueren vale, no mueren vale, se debilita y a ver si lo matamos ya perfecto, ahora ya atacamos abajo solo vale, 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 vale estoy listo vamos a ver yo creo que ya vamos a utilizar una pequeña habilidad vamos a hacer un golpe cruzado y lo dejamos ya listo y seguimos adelante vale, entramos en toda la sala por si nos dieran algo o por si hubiera algo no lo puedo abrir porque tiene que ser con un ladrón, ¿verdad? mala suerte vale vamos a empezar atrás, por ejemplo ah, bueno, encima es débil al oscuro así que perfecto no lo sabíamos vale vale no muere todavía no muere todavía a ver si tiene algo más de vida vale ah, se lo destruye vale la próxima vez voy a intentar que no se pueda autodestruir listo vale seguimos buscando vale, aquí ni nada aquí puede que haya algo no sabemos, vamos primero por aquí bueno, vamos a entrar aquí a ver si hay algo que lo sabemos vale, no hay nada simplemente es algo una base engañosa vale voy a utilizar aquí el tajo que le hace daño a todos vamos a ir probando a ver si son débiles a cosas vamos a ir probando a ver si son débiles a cosas vale, tenemos que ir probando todo lo que pueda ser débil, ¿vale? vale bueno, pues no, pero no nos interesa ruptura y acabamos con él, ya vale vale 3 hasta punto de subir al nivel 23 que nos va a venir perfecto para la batalla final no hay nada bajamos aquí guardamos aquí se tiene pinta ya de que va el enemigo un cofre vamos a cogerlo nooo hay millones de peleas no viene bien para subir de nivel pero acaban siendo agotadoras no 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 vale vamos a utilizar la plauda nocturna para que quite bastante vida vamos a utilizar el viento perfecto mira pues ya tenemos a que es débil vale, es perfecto hemos descubierto sin querer oh Teresa está muy muerta ¿qué le pasa? no loco estoy listo Naitoad trae tu espada vale vale la sube de nivel voy a matar ya a un perro y ahora vamos a por el otro no 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 si sin problema si sin problema vale guardamos ahora rescatamos supuestamente al compañero pero aparece de sorpresa y ya tenemos montado el lío ah pues no directamente le estaba ahí en la sala Omar ¿cómo están mis arcas? llenas a rebosar como siempre y seguro que obtenemos más beneficio con esas piedras como si no fuese ya lo bastante rico ahora resulta que esas rocas son más valiosas que el oro esas rocas nos pertenecen vaya parece que Omar te has dejado medio tonto te recuerdo que estas tierras me pertenecen en su totalidad aunque a las hormiguitas como tu os guste rascar debajo de los subedificios todo eso es mío también no te interesa tenerme como un amigo a las gusanas como tu los aplato de un pisotón entre las minas y las piedras mis beneficios seguirán aumentando es solo cuestión de tiempo que me convierta en el hombre más rico del reino no alto ahí guisante viene a pedirme trabajo muy bien no antes que trabajara a ti me como esas rocas ajá si que eres tan idiotas como este chico que irón que os quedo autodenominados mercaderes le hagan tanto asco a ganar dinero debería saber que le pago muy bien a mis fieles todo el mundo tiene un precio es algo que he aprendido tras negociar con aquel terrateniente tan cabezota para hacerme con el control de este lugar que? no hay nada que el dinero no pueda comprar así que cual es tu precio? mejor pensado da igual eres el cachorro de Maruf ¿verdad? que yo sepa podría ser un fraude igual que tu padre ¿fraude? cállate que ha pasado con Maruf? no te lo ha contado? su padre es un estafador muy famoso en el sur ganó una fortuna engañando a gente ingenua con su media verdad y así fue hasta que lo estafaron a él un amigo de confianza nada menos tenía mil dedes y el pobre naru acabó en bancarrota que pena le ha mentido las emociones no tienen cabida en este negocio pobre y estúpido idiota repítelo si te atreves ¿como dices? ¿como dices? como os he insultado otra vez en nombre de mi padre mi padre era bueno y honesto le vendía a los clientes que querían y sus palabras los alegraban tu padre era un perro mentiroso las reglas las hacen los ricos chicos los vendedores ambulantes de segunda como tú y tu viejo deberían cerrar el pico y morir como indigentes hijo de... si no trabajas para mí encontrarás el modo de sacarte partidos de otra manera no creo que valga demasiado pero algo es algo jajajaja señor Morlock time to fight nunca en mi vida había oído a nadie pronunciar palabras tan crueles puede que tus arcas estén reposantes pero están moralmente en bancarrota pone la música la banda sonora es brutal y le dice... y ahora viene la fiesta te burla de los demás como si te pagasen por ello viene a tu trabajador para quitarle su dinero y monopolizar sus beneficios el único estafador que hay aquí eres tú oye, ¿dónde están tus modales? Omar, recuerda a la joven cuál es su lugar al lío os enseñaré cuál es el verdadero poder del dinero empezamos la pelea vamos a descubrir primero cuáles son las fragilidades vamos a utilizar la primero sin impulso vale, lanza vale lanza y da por ahora, perfecto ni de coña loco que haces animal a ver, a ver si cada vez que me golpea me va a quitar 321 yo no sé qué hago con mi vida es imposible así, eh vale vale, los de atrás no son débiles a la lanza vamos a probar vamos a probar un tajo de nivel vale, los de atrás sí son débiles a eso vamos a utilizar oda nocturna que no son débiles tampoco las oda nocturna vamos a probar si fueran débiles al hacha pero es que no quiero tirarlo con impulso vamos a ver, vamos a tirar primero un cura más vale, vamos a tener a la gente bien equipada vamos a ir reventando a los de atrás y me quedo solo luego ya con él o espero quedarme solo con él vale, a la lanza ya hemos dicho antes que no era vamos a ver si lo fueran a esto a la daga, tampoco a la daga solo delante, vale, que ahora ahora pegantela vale madre mía, loco vale vamos a empezar vale, al arco tampoco vale, vamos a utilizar la habilidad de bailarina vamos a utilizar esto con ofilia para que la habilidad de boticario pueda curarnos a todos que con 4 curamos a todos a muerte, vale vale, con 4, primero auxilio curamos a todos al máximo casi, bueno, casi no al máximo así que por lo menos no atacan muchísimo uff vale, vamos a ver vale, ese ya me lo quito del medio ese ya no puedo atacar voy a intentar con el de abajo vale voy a atacar aquí con este vamos a utilizar de nuevo el primer auxilio que está débil de nuevo un sub thanks a ti no sé que utilizar un momento no sé si probar con fuego mira, vamos a utilizar golpea dos veces para atacar al enemigo con una daga de la manera de que han tenido falta de daño y luego se convierte en recuperación de pH pues vamos a utilizarlo aquí que está débil o por lo menos recuperamos pH vamos a probar con el Dante a ver si... vale necesitamos saber a que más es débil el hacha no sabemos si a esto o al hacha pero vamos a utilizar de nuevo el primer auxilio no, no voy a utilizar el primer auxilio todavía voy a tirarlo atrás vale, al hacha perfecto, ahora vamos a descubrirlo va subiendo, igual que el lobo es la última vez igual que el lobo voy a tirarlo solo uno que total con la ruptura se la voy a con uno esperamos vamos a ver vamos a ver podemos curar a todos o podemos no curarlo a todos aquí no sabemos vamos a utilizar en principio un... bueno, sí, un cura más vale, utilizo la Oda Nocturna simplemente por quitar vida o como utilizo un vacío o algo nos revienta no, nos lo ha matado a Prince Rose menos mal que tiene revivir pero nos lo ha matado el siguiente nos lo ha matado vale, no me acordaba que Olveris se ponía adelante vamos a ver vamos a tirar aquí nos quitamos ese ahora mismo con ruptura vamos a quitarnos ese del medio vamos a empezar a curar vamos a probar el fuego por ejemplo vale, el fuego no vamos a probar después fuego con lo de atrás vamos a probar por ejemplo luminiscencia no, luminiscencia no necesito curar necesito curar porque atacan dos seguidos ahora hay que curar vamos a probar viento vale, el viento por lo de atrás vale, perfecto nueve ladrón de PV voy a utilizar la última batalla ataco a todos con un hachazo fuerte detrás vale vale utilizo esto con esto para ahora curar vale nos viene genial eso me ha venido en el momento justo vale primero auxilio a todos perfecto eso nos ha venido genial tenemos que Prince Rogue ahora aguantar cuatro turnos vale tenemos que tener cuidado ahora no voy a poder bueno, pero lo dejo ya tocado para después vale estoy listo vamos a hacer esto vale vale perfecto tenemos los tres turnos en los que tarda Prince Rogue en recargarlo uh un minipico loco que estás haciendo y encima me la aturde no no puede no puede quedarse aturdida tío no puede quedarse aturdida loco vamos a probar fuego con los de atrás por probar no pero vamos a tirar viento a ver no deberíamos de haberlo lo hemos cagado lo hemos cagado probando fuego porque nos va a matar lo hemos cagado probando fuego vale le ha hecho ruptura que bien nos ha venido eso nos hemos salvado nos hemos salvado creo de milagro nos hemos salvado de milagro vamos a prensar ahora que no se puede aturdir ahora a las prisas vamos a ver necesitamos rebanar vale nos quitamos esto de aquí necesitamos eso no puedo no puedo no podemos nos lo vamos a dar nos lo va a matar vamos a tirarle ay mierda me he confundido le he tirado ph en vez de pv tío por qué loco qué mal tío qué mal qué mal qué mal no estamos muertos salvo que haya algún ataque individual estamos heridos nos hemos puesto nervioso y la hemos jodido vale vale perfecto todavía todavía tenemos esperanza vale todavía tenemos esperanza si el que le toca atacar ahora fuera de dos incluso no tampoco no podemos vamos a ver no no esperemos que no vale perfecto vamos a vamos a rezar a ver ophilia ahora utiliza la de boticario vale necesito otra vez vale hay ruptura vale tiramos eso no se mueren ni los soldaditos que los enemigos de este juego son mortales tío son de loco son súper duros son súper complicados son súper largos vale perfecto saca el provecho necesitamos aturdirlo tengo que utilizar ahora el poder voy a invocar voy a ir invocando voy a ir viendo a ver si nos ayuda y vamos a ver si le rompemos eso que sería genial nos falta uno nos hemos roto muchísima vida y encima nos aturde es que siempre nos aturde a la misma tío siempre nos aturde a la única que necesitamos encima dos turnos que va así es muy 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 complicado bueno vamos a ver si tenemos suerte y podemos a ver cómo lo hacemos que nos la vean consciente dos turnos tío vamos a atacar al atrás ya por por a ver si nos lo quitamos del medio porque nos está haciendo muchísimo daño y nos la van a matar no la van a matar voy a tirar voy a tirarle un voy a tirarle muchos PV pero no es que el problema es que nos mata todas recupera PV a todos los aliados bueno vamos a a probar a ver cómo se porta vale ahí ni tan mal no pasa nada no pasa nada sigue vivo vamos a rezar vamos a rezar vamos a rezar porque no haga un tajo y porque deje vivo a Ofilia si no ahora mismo si que está todo perdido vale esperemos que haga un ataque único por favor vale perfecto uff menos mal joder nos hemos quitado del medio ya vale mercader vamos a utilizar la furia esta perfecto ahora nos centramos ya en el bicho gordo vale que no estábamos jugando mal el problema es que tenía muchos ataques vale entonces necesitamos estar siempre 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 al 100% vale vamos a ver tengo esto que envenena pero envenenar envenena poco voy a de nuevo al habitante de la aldea a ver si ayudará algo vale y de nuevo utilizamos el primer auxilio vale perfecto ahora mismo estamos bastante bien lo que pasa que si ataca vale vamos a probar bueno bueno y si descansamos y si pagamos un dinero ¿cuánto es? uff para pedir ayuda a la orden es que hay cosas que son súper caras ¿no? no vamos a gastar ahora mismo vamos a intentar descansar vale vamos a utilizar aquí esto también vale perfecto vamos a llamar a Genndy vale hombre pero si eso lo habíamos probado antes vale toda ayuda ahora que que podamos tener no es mala vale vamos a utilizar para robar PH 51 perfecto vamos a utilizar un 8 vale de curar a todos para tenerlos al 100% más o menos que no es débil al fuego no no voy a tirar eso voy a tirar de nuevo un alisios vale tenemos que guardar tenemos que guardar todo el impulso que podamos para ahora atacarle repetidamente vale a ver esto es un impulso guardado pero necesito tirar mil lanzas cuanto más le demos menos impulso tenemos que utilizar no necesito no quiero tirar el máximo porque lo necesito para las curas vale para la habilidad esa especial vamos a ver vamos a probar por ejemplo a la luz la luz se agrada así joder vale vamos a ver a los habitantes de la aldea vamos a reducir la fuerza de ataque físico de los enemigos durante dos turnos vamos a intentarlo tío que vamos a hacer todo lo que podamos rebañar bueno es vale vamos a atacar primero y tenemos que intentar tenemos que intentar nueve ataques vale ahora tenemos que intentar seis ataques vale uno más solo uno más perfecto voy a utilizar de nuevo la habilidad máxima a dárselo a ella ponemos todo al día vamos a invocar de nuevo toda ayuda que invoquemos buena hora para el final bueno eso espero que sea al final porque ya te digo duro se hace de narices voy a utilizar aquí los ataques porque si voy a gastar 20 siempre voy a gastar los 20 los 20 creo que son ataques hechos cruzados vale vale ahora esperemos que no nos ataque a philia vale eso si nos vale le bajo uno tenemos cuatro vale yo creo que esto ya está yo creo que esto ya está bastante encaminado yo creo que sí que ya está muy muy encaminado no 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 Estoy listo. Vale, había una habilidad de reducirle. Voy a probar envenenar, que con el otro Edwin nos fue muy bien. Vamos a ver qué tal va aquí el envenenar. 346. Bueno, no va tan bien, la verdad. ¡Muy bien! Ya todo muy bien y muy tranquilo. Hace poco daño. A ver si dura poquito. Vamos a guardar los impulsos. Vamos a utilizar una luz sagrada. Ya os digo, tenemos que guardar mucho la sanación. No, vamos a tirar... Bride al vampiro. Vale, vamos a mermarlo todo lo que podamos. Estoy listo. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! No, no puedo tirar el impulso. Voy a tirar de nuevo a Alicia a ver si le hiciera daño. No le hace daño. No me diga que has invocado a los de atrás. No, tío, qué mal. Me lo temía, tío. Me lo temía. Me lo temía. Me lo temía. No, no. Estamos jodidos, eh. Estamos jodidos. No, vamos a utilizar... Bueno, puedo utilizar hielo para todo. Vamos a probar de todas formas y ya luego sano. Vale, débil al hielo. Vale. Vale, todo lo que puede ir quitando no está mal. Buen dinero y moral alta. Vale, aumentan la velocidad. Vale. Vamos a intentar tirar de nuevo esto. No le he dado ni una, tío. No le he dado ni una, tío. No le he dado ni una al grande. Qué mal. Vamos a ver. El primero auxilio para todos. Vale. Todos al máximo de vida. Tenemos que tener cuidado, eh. Pega muchísimo, tío. Que pega muchísimo. Vale. Queda uno de atrás para... Quita muy poco. Estamos muertos. Estamos muertos. Olverich, ponte delante, por dios. Olverich, ponte delante. Vale. Estar los dos peaches. Bueno, vamos a... Vamos a hacerlo, total. No perdemos nada. Aguantamos aunque sea uno, por dios. Vale. Ahora necesito... Me queda este, por dios. Sí. Menos mal que me quedaba la última. Vale. Todos casi al completo. Tenemos que empezar ya a hacer rupturas. Eh... Vale. Voy a romper ese. Y ahora rompemos los de abajo, tranquilamente. Vale. Uff. Probad PH. Vamos a utilizarla con este, por ejemplo. Buah. Vale. Encima que le quita muchísimo. Restauro PH. Vale. Eh... Vamos a romper ese. Vamos a estar pendientes de las rupturas de arriba. Vale. No vamos a precipitarnos. Vamos a estar tranquilos. Vale. Vamos a... Vamos a... Vamos a... A romper eso. Vamos a invocar aquí, por si nos pudiera ayudar. Vamos a ver... Vamos a utilizar la furia. No me vale de mucho, ahora mismo. Vamos a utilizar... Y vamos a utilizar... Ya no. Ya solo... Cura 1. Vale. Así que vamos a utilizar cura... Más... Para todos. Y ahora tenemos que hacer ruptura. Vale. Uff. Ahora tenemos que hacer ruptura. Vale. Uff. Vamos a ver. Lo importante sería matarlo de atrás, porque al grande lo tendríamos controlado. Al grande lo tendríamos controladísimo, pero... Sí. No. Vamos a... Y... No pasa nada. Vamos a... Otra vez. Vamos a utilizar de nuevo... Cura más para todos. Vale. Eh... ¡Uff! Vamos a utilizar esto... La furia para todos también... y tendríamos que darle ya al colega nos queda muchísima vida nos queda muchísima vale voy a intentar romper también con este vale, ya tengo eso roto ahora me tengo que preocupar de los de atrás vale ataque mejorado, perfecto y vamos a ver vamos a ver vale, menos mal que lo cubre porque si no vamos a ver vamos a utilizar Tajo vamos a utilizar Oda Nocturna vamos a ver si podemos ahora salvarnos de del que viene ahora no vamos a intentarlo vamos a intentarlo perfecto, ruptura estupendo y encima muere vale matando al de atrás tenemos controladísimo todo vale tenemos super controlado todo lo importante ahora que no muera nadie y vamos a fuego por el enemigo grande vale vamos a ponerle atrás oh mierda no tengo no tengo a ver como lo hago bueno ya si puedo al siguiente si lo puedo tirar voy a intentar de toda la forma utilizar no voy a ir avanzando vamos a curar heridas sin más vale después ya utilizamos otra habilidad vale perfecto solo le quedan tres ataques y vamos a rezar porque se cumpla uno más uno más vale perfecto ruptura vamos a intentar centrarnos en los de atrás vale ahora tranquilo ahora ahora tranquilo recuperamos la normalidad ponemos todo en orden guardando impulsos y vamos a ver si ya esta vez la última robo de ph perfecto ahora lo vamos a hacer otra vez vale vale todo ya al máximo perfecto vamos a intentar vamos a intentar vamos a esquivar por qué no vamos a probar habilidades que no hemos probado todavía vale tres más tres más perfecto vamos a invocar al compañero para que nos dé fuerza de ataque y demás vamos a utilizar vamos a utilizar de nuevo para aprovechar aumente la defensa de un aliado vale vamos a aumentar la de todo vale que nos viene bien todo lo que ayudemos bueno será vamos a robar de nuevo ph perfecto y vamos a utilizar bar de luna va a ver y descanso de nuevo atento porque pueden invocar ahora ya a sus enemigos a sus compis vale fallo perfecto saca provecho tenemos que darle ahora vale perfecto vale no es que el viento no lo hace nada es que el viento no lo hace nada no quiero tirar voy a bueno voy a utilizar descanso por lo menos los ph los relleno voy a ver voy a utilizar ph con que le puede venir bien vale 7 y regenera 6 ¿no? regenera 7 también vale es como si atacara cada vez siempre gratis eso voy a invocar a es que invocar a este no me va a valer de nada vale el primer auxilio no me ayuda voy a utilizar envenenar y espero que no me lo mate le quita poco le quita muy poco le quita poquísimo madre la ha pegado todo madre que bueno buenísimo perfecto perfecto vale a ver vamos a intentar vamos a intentar envenenar más veces porque total a ver que utilizamos robo de ph de nuevo venga robo de ph total robo a 37 no está mal es una habilidad que cunde vale la siguiente ya le toca atacar a él vale ahora tiramos que no invoque a los compañeros vale por favor que no invoque a los compañeros vamos a esperar si yo creo que podemos si yo creo que podemos vamos a utilizar robo de ph de nuevo porque hay dos ataques se quedan con 6 tenemos varios impulsos como por ejemplo aquí que grande tío victoria estaba temiendo estaba temiendo que pudiera invocar a dos colegas más pero bueno menos mal que no bueno campeón no Omar con todo lo que invertí en ti entiendes señor morlor has perdido pidele disculpas a Ali por lo que dijiste sobre su padre y me enseñó el morlock yo yo lo lamento muchísimo de verdad los retiro todo hasta la última coma nunca aún bien asumo que te irás en este pueblo y nunca regresarás irme del pueblo pero un buen mercader sabe elegir cada momento debe saber valorar que te conviene más has oído hablar de los costos hundidos te pregunto un futuro muy negro si te quedas vamos Omar tenemos oportunidades que aprovechar a un gobernante honesto por mucho que odio admitirlo te debo una y un mercader siempre paga sus deudas tienes mi palabra me parece bien lo que morlock lo que morlock lo dijo sobre mi padre es cierto algunos lo llevaban estafador pero eran mentiras que difundían los rivales que envidían su talento y aunque es cierto que mi padre fue engañado por su amigo y tuvo que afrontar su deuda eso no quita todas las cosas que me enseñó las palabras he podido hacer felices a los clientes seguiré los pasos de mi padre trabajar de ruido y volver a casa con dinero suficiente como para pagar las deudas ¡alí! dime ¿Hoy de hablar de la feria mercantil? en el tercer capítulo allí la mayoría de sus vistas vencen en su dinero cada año en Puerto Grande los más ricos en frente del mundo acuden a la feria para deleitarse con tesoros que van allá de la imaginación dicen que no hay nada que no se puede comprar en la feria mercantil suena genial iré allí y haré en realidad todos mis sueños quien triunfa en la feria puede triunfar en cualquier parte sí que tienes un don de palabra allí supongo que nos veremos en Puerto Grande ¿es que va a oírte decir eso? todavía tenemos pendiente la revancha ¿qué mejor lugar para solucionar esto que en la feria mercantil? llevaré mis mejores tesoros haz lo mismo si quieres tener alguna opción de éxito encontraré el tesoro más grande del mundo ya lo verás bien te estaré esperando en la feria pues congregaré más clientes que nadie se te acabará la fiesta en cuanto llegue yo cada vez me parece menos verde guisante nos vemos en la feria nos vemos en la feria compartimos algo con alguien nuevo por breve que sea es una sensación inolvidable cuando nos conocimos lo que más deseaba era olvidar a Ali pero es innegable que sabe dejar huella ahora considero que encontramos un buen rival es curioso como cambian las cosas y además por fin conozco mi destino la feria mercantil de Puerto Grande por ahora seguiré los pasos de dinero sin nombre y me dirigiré a Bastión del Vencedor ahí encontré un tesoro mayor de lo que jamás podría imaginar vale pues ya tenemos esta historia completa entonces vamos a vamos a hacer una cosita vamos a entrar en la taberna vamos a guardar bueno ¿para qué vamos a guardar? si estamos ahora mismo en el pueblo vamos a entrar en la taberna esto es una tienda yo no quiero una tienda yo quiero la taberna a ver si la encuentro hay un cofre vale ahí hay una tienda y yo quiero la taberna vale ahí hay para dormir y donde está la taberna del pueblo loco vamos a seguir buscando si no habrá que ir a un camino para abajo no no vamos a ver 6 y medio mina de cumbre cantal se supone que estará por arriba a lo mejor la taberna no lo sé vamos a ver ahí está efectivamente pues vamos a entrar vamos a hablar con alguien está Iterion ¿qué hace Iterion, loco? solo es un trago pero saludos vamos a cambiar el grupo vamos a cambiar en principio Sairus vale Sairus por Iterion tiene que subir muchísimo nivel Sairus por Teresa vale así ahora vamos a vamos a guardar vamos a equipo vale guardamos abajo lo dejamos aquí y luego hacemos la misión de Sairus vale no ahora mismo ahora mismo todavía no lo voy a empezar vale voy a dejarlo sin iniciar voy a guardar y lo dejamos aquí para que no sea un vídeo muy largo que ya se hace largo de por sí así que nada ya sabéis darle a like compartir suscribiros y todas esas cosas si ayudan o si os ha gustado que a mí me ayuda mucho cada suscripción cada like y cada vez que compartís así que nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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